El uso de la tribuna al senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen. Con el permiso, señor presidente. Si bien es cierto este dictamen fue presentado desde el 2013, no está ajeno a la realidad que vive el ejercicio del periodismo. Lo acabamos nuevamente de vivir de manera muy reciente en algunos estados de la República. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, señaló que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones, se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. Asimismo, declaró que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable e inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. A contrario, censu, la violación de este derecho fundamental atenta contra el Estado democrático, dejando en entredicho la viabilidad de la democracia. Y en este sentido, desde hace más de una década, México vive bajo una grave crisis de respeto a los derechos humanos. Esto ha generado que practicar profesiones como el periodismo sea difícil y peligroso al ejercer. De acuerdo con la organización francesa Reporteros Sin Fronteras, México encabeza la lista de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo de América Latina, seguido de Colombia, Brasil y Honduras. Situación que sirve para demostrar la convulsión de inseguridad, violencia e impunidad que vive nuestro país. En este mismo sentido, a principios del año 2014, la organización artículo 19 catalogó a Veracruz como la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo. Apenas el pasado 2 de enero, el periodista Moisés Sánchez Cerezo fue sustraído de su casa en el municipio de Medellín, de Bravo, en Veracruz, por un grupo armado y encontrado sin vida días después. Este asesinato se suma a los 10 comunicadores que han sido asesinados desde el 2011. Estos crímenes contra periodistas no tienen otro objetivo más que el de silenciar la voz de los comunicadores, coartar su libertad de expresión y permitir que el crimen organizado o autoridades puedan seguir actuando con toda libertad y en contra de la legalidad. En este sentido, muchos periodistas, a fin de resguardar su integridad física y preservar la vida, se han visto obligados y forzados a desplazarse de sus lugares de residencia. El mayor enemigo de la democracia es la censura y el control de la información. Y en este sentido, exhortar al Ejecutivo para emprender acciones de protección a los periodistas no sólo es una necesidad, sino una urgencia, ya que en México no debe haber ni un periodista más muerto, ni desaparecido, ni perseguido, ni desplazado. Por otro lado, si bien el dictamen del punto de acuerdo que se discute está enfocado prioritariamente al tema de la violencia física ejercida en contra de los periodistas, existe también otro tipo de violencia en contra de los medios de comunicación que cuarta severamente la libertad de expresión, es decir, el altísimo nivel de represión y censura por parte de distintos actores gubernamentales. Este tipo de mordaza, aunque menos visible que la terrible violencia contra los periodistas, la censura indirecta, es muy insidiosa y debe ser atendida por la serie de amenazas que representa para la independencia de los medios y la libertad de prensa en México. A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil y rara vez genera niveles similares de la indignación internacional. Como lo mencionaban diversas organizaciones en pro de la libertad de prensa, uno de los principales señalamientos en contra del país es que no ha tenido reglas claras y precisas sobre la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, lo que genera que los gobiernos ejerzan presión en la línea editorial de la prensa. Por tal motivo es importante denunciar esta situación. El país requiere de apertura y transparencia. México está ávido de esa sana y justa competencia entre los medios de comunicación en la que éstos puedan participar de manera equitativa sin temor a que sean amenazados o censurados por parte de las instancias gubernamentales. Es inadmisible prohibir y censurar una crítica constructiva. La opresión y control de los medios de comunicación vulnera la libertad de prensa y desintegra cualquier gobierno. En este sentido la peligrosa tarea de informar se encuentra en una encrucijada de la cual esta Cámara no puede ser omisa y debe de tomar cartas en el asunto en el ámbito de su competencia endureciendo los castigos para las autoridades que propicien o sean cómplices de estas agresiones contra periodistas. El Ejecutivo debe entender que si no emprende acciones eficaces en este tema no sólo pone en duda su capacidad al frente del gobierno federal también pone en juego los principios de la democracia como pilares del Estado mexicano. Los delitos y agresiones contra periodistas deben ser una prioridad para todas las autoridades. Se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión de lo contrario estaremos encaminados a un país de autoritarismo. Es cuanto señor presidente.